¿Qué es el aire frío? Está ingresando el aire frío, así que vamos a estar en las próximas horas, esta noche, algunas de las montañas y algunas de las revistas de marioche, algo de lluvia, viento, mejoran las condiciones y seguimos con la instabilidad de semana, el domingo sobre todo, y la semana que viene está entrando aire polar intenso, una componente del sudeste, de abajo como se dice generalmente, la región, que puede dar nevadas en Mariloche, Villa, San Martín, las ciudades, que no a lo largo de la ruta 40, Piedra del Águila, Zupala, Pienzo, y puede llegar hasta el centro de la provincia de Neuqueño, Río Negro, también a la región azul, así que podemos tener aire polar invadiendo Patagonia, todo lo que es la región, con algunas nevadas en cordillera también, pero sobre todo el área de logística o de los caminos, que seguramente puede tener lluvia y nieve. Quiero ir actualizando esto porque vamos a ver la intensidad que tiene. Esto del sistema va a llegar hasta el sur de Cuyo, a lo largo del río Colorado, y también un río negro, y bueno, Rima y Neuquén. Si no podemos tener nieve baja, eso es lo que puedo explicar. Tal vez nos dé nieve también en toda la zona montañosa, hay que ver que esto es a fin de mes, porque lo que tenemos es una inversión fundamentalmente de aire polar, no esperamos escurrimiento, las lluvias no van a ser importantes, y si esto se mantiene así, como estoy viendo, hasta el fin de mes, bueno, tanto mayo como junio no han sido meses muy húmedos, sino que con una especificación es importante, ¿no? Sí, esto fue lo que se registró en los últimos días, y hay dos factores que me gustaría consultarle. Por un lado, la neblina, la niebla que está persistente, por lo menos en Mariloche específicamente hablando, y que quizás llama la atención que esto ocurra y se sostenga en el tiempo. Y por otro lado, también las lluvias que ocurrieron días atrás, bueno, sin dudas el trágico Alud, y todo lo que eso tiene que ver con respecto al factor climatológico, ¿qué nos puede decir de eso? Si se prevé que pueda volver a ocurrir. Vamos a empezar por lo último. Con respecto a las lluvias ocurridas que fueron alrededor del kilómetro cuando ocurrió la tragedia, en todos los puntos de 60 milímetros aproximadamente, de acuerdo al instrumental de la provincia, son condiciones que si bien hubo intensidad, un fenómeno que en un año húmedo, por supuesto, es normal, se repite, 50 y 100 milímetros en el área de Mariloche, Bahía López, Circuito Chico, Grande, Villa La Angostura, esas precipitaciones son normales. La persistencia de un día completo, bueno, por supuesto, puede ocasionar, como habíamos hablado en esos días, algunos deslaves o deslizamientos o derrumbes, como está habiendo en alguna zona de la ruta 40, o algunas rutas, y digamos que en un año húmedo eso es muy frecuente. En los próximos días no estoy viendo esa condición, yo diría, en los próximos 15 días no la estoy viendo por ahora, porque no es precipitación líquida lo que está pronosticado, sino fundamentalmente el polar, así que la nieve puede ser protagonista. De todas maneras, vamos a ver cómo evolucionan las condiciones, porque necesitamos lluvias de intensidad y que se repitan como el otro día, lamentablemente se dio esa tragedia, pero la persistencia de lluvias otoñales intensas es lo que mejoraría esta condición de sequía que estamos teniendo. Hay que pensar que en el área de Espejo, Villarangostura, Bahía López, la media de precipitación de un mes como junio debe estar en torno a los 300, 350 milímetros o más. Así que que un día tengamos entre 50 y 100 milímetros, en un año húmedo donde podemos superar esos 300 milímetros en un mes de junio o julio, es francamente normal, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la estadística de los 70 hasta ahora. Ahora, con respecto a la niebla, bueno, aquí en realidad no dominan los oestes, y eso tiene que ver con la sequía que estamos teniendo, donde el aire polar, el aire frío, es una dominante del invierno o de los otoños, como así, los años secos, es típico, las invasiones de aire polar, y la última invasión de aire polar se dio sobre el Atlántico, en esta semana, la semana anterior, y el ploco flujo que tenemos del oeste, hace que la persistencia del aire húmedo de las últimas precipitaciones, la falta de oestes y de viento, que en realidad sobre Covillera deshidratan y secan, hace que se vaya condensando esa humedad con heladas y tengamos nieblas persistencias, no solo en Bariloche, también sobre el valle, en zonas bajas de línea sur, y también en Campaúmela, estas nieblas permanentes, persistentes, son a veces típicas de años donde la circulación de los oestes es muy débil o inexistente, como ha sido casi esta semana, por eso hemos tenido un frente a fines de abril, un solo frente a fines de mayo, y bueno, tuvimos ese frente muy sobre Bariloche y Nahuelhuapi, pero en la cuenca del Neuquén no pasó nada, es el frente que lamentablemente provocó tragedias, y ahora recién tenemos un poco de oestes a partir de hoy, pero la verdad que las precipitaciones, tanto hoy como el domingo, van a ser muy débiles, y alguna nevada que nos pueda ayudar en montaña, vamos a ver la semana que viene, pero es un frente que viene del este, tampoco es un frente franco del oeste, así que vamos a tener que esperar a ver qué pasa en julio, yo creo que julio de este trimestre puede ser tal vez el mejor mes, y es una hipótesis de trabajo, así que los días nos van a decir, si esto es así, y nos queda julio y agosto para empezar a mejorar un poco esta condición, que por ahora no es muy diferente de los años anteriores, de esta década que tenemos con déficit y que se ha acentuado en los últimos años.